Bueno, Juan Cruz, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que sacar conclusiones del partido es muy complicado, ¿no? De todo se aprende, cuando se gane, cuando se pierde, ¿no? Hoy ha sido 4-0, partido amistoso, hay que pasar página, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un partido donde ellos han jugado muy bien, nosotros nos ha costado un poquito entrar en el partido y el transcurso del partido también, pero bueno, que a pensar en el siguiente. Tú has tenido tus minutos y has vuelto a tener detalles, una jugada ahí leña de fondo muy buena, es de lo que se trata, de seguir acumulando minutos. Sí, cuando entras lo único que quieres es hacerlo bien, aportar el equipo y gracias a Dios también ha salido hoy bien. ¿Qué ha sentido jugar aquí en Argentina con tu familia, con tu gente, aunque el marcador no ha sido bueno, pero sensaciones bonitas? La verdad que sí, que desde pequeño uno de los equipos, lo que te fijas de Argentina es River Plate, es un sueño jugar contra ellos y más si tengo a mi familia viéndome desde la grada. Ahora toca a Chile, a ver si podemos cambiar un poquito el ching, y nos jugamos con codo a codo, mejorar, porque también está la imagen del club, aunque sean amistosos, pero hay que mejorar un poco. Sí, al final la imagen es muy importante, nosotros vamos a salir a ganar como todos los partidos y a ver qué tal se da con los colos. Gracias, Juan. A vosotros.